Tras la alta probabilidad del regreso puntual de la princesa Leonor al país con motivo de la celebración de los premios Princesa de Asturias, las expectativas para este 2021 son bastante altas. Este año se espera que el evento presidido por la heredera rescate el brillo de otrora, luego de enfrentar un 2020 de restricciones, medidas urgentes y confinamiento obligatorio. A través de la revista Vanity Fair se pudo confirmar que hay, el próximo 22 de octubre, la entrega de estos galardones será en el Teatro Campo Amor en Oviedo, ocasión que coincide con el inicio del periodo vacacional por días de otoño que tendrá el WC Atlantic College, por lo que no interrumpirá las clases habituales de la princesa Leonor y ella podría volver a suelo patrio, si así lo requiere Casa Real. Para esta nueva edición, quizás veamos algunos reajustes que se apegan a los tiempos actuales con la flexibilización de las medidas sanitarias, aunque algunas se mantendrán sin discusión. Por ejemplo, el aforo de personas que se harán presentes en esta ceremonia se reducirá hasta un poco menos del 60% de la capacidad total del mencionado teatro. Es posible que veamos o no a la abuela materna de la princesa Leonor Paloma Rocasolano, acudir a este evento, pero si una de sus yayas no debería faltar, será la reina Sofía. Lo mismo ocurrirá con el muy esperado concierto de música clásica que tradicionalmente tiene lugar en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo en los días previos de la gala. Por lo general son los reyes Felipe y Doña Leticia quienes asisten a esta cita, pero es muy posible que también los acompañe la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes han cobrado un gran protagonismo en los últimos meses. También es muy posible que tanto la heredera como la Benjamina de Casa Real sean las grandes protagonistas del almuerzo previo que los reyes ofrecen a los galardonados de cada edición, es decir, un día antes de la ceremonia, y para este año sería durante el jueves 21 de octubre. Acto imposibilitado en la edición pasada por razones de estrictas medidas sanitarias. Pero sin duda, uno de los momentos más esperados para los habitantes de la región es el recorrido de la Familia Real por sus localidades como parte de la honorable celebración del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias que siempre se celebra al aire libre junto con un almuerzo con los vecinos. Esta vez le toca a la localidad de Santa María del Puerto, quien son miedo. Con información del diario La Voz de Asturias. Siendo así las cosas, se apuesta a que los galardonados en su totalidad puedan trasladarse hasta esta región para que puedan recibir sus respectivos premios en persona. El año pasado, las complicaciones por el paso de la pandemia impidieron a varios premiados hacerse presentes para recibir de las manos de la princesa Leonor este merecido honor. La Voz de Asturias. La Voz de Asturias. La Voz de Asturias. La Voz de Asturias. La Voz de Asturias.